Cuando decimos la palabra cáncer, muchos piensan que es sinónimo de muerte. Esto es válido relativamente porque el cáncer tiene prevención y el cáncer tiene cura, tanto en las personas como en los animales. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brower. Cuestión de peces. ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Cáncer en animales. Cáncer en animales. Hablamos con una oncóloga veterinaria, la doctora Laura Ontiveros. Laura, ¿el cáncer es sinónimo de muerte? No siempre, no. En realidad hay que desterrar un poquito eso del susto, del cáncer y la muerte. Muchos cánceres se curan y muchos se controlan con una muy buena sobrevida. A ver, ¿vamos a hacer una especie de ping-pong? A ver. El ping-pong animal. El ping-pong. El ping-pong es, los tumores mamarios, ¿hay que hacerla tener cría la perra para que no tenga tumores mamarios? No. ¿No? Al revés. Al contrario. Pero, mira, mi tía Dora no tenía razón. En la feria le dijeron a ella, usted hágala tener cría la perra. Y yo le digo, ¿sabés que no es así? Porque una señora bajita, Teresita Fossum, hizo una investigación y descubrió, a ver vos decime si es cierto o no, que si la castrás antes del primer celo o inmediatamente después del primer celo, no hay tumores mamarios. Exactamente. Los informes dicen que después del cuarto celo... Ya no hay tu tía. Nada. Tengo una perra que tiene un tumor mamario. La quiero operar. Sí. Pero es viejita. ¿No se puede operar un viejo? La edad tampoco es sinónimo de no operar. Otra vez la feria. Hago todos los análisis si me dan bien. Perfecto. Los estudios cardiológicos si me dan fenómenos y entonces la opero con una anestesia monitoreada y esto puede salvarle la vida. Exactamente. Exactamente. Tercer ping pong. Tercer ping pong. Mi perra tiene un bultito, pero es chiquito. Espero que crezca y en todo caso lo opero. Otra vez contra la feria. Cualquier cosa anormal que uno encuentre en el perro, afuera. O en el gato o en el... Bueno, pero no me lo vas a hacer hacerle los análisis histopatológicos. Siempre. Otra vez la feria. Y a mí en la feria me dijeron, si le sacó el veterinario y me dijo que era bueno. ¿Qué tiene un microscopio? Exactamente. Le saques lo que le saques. La costumbre tiene que ser, opero a mi perro con análisis previos. Primero de las cosas. Segundo, si le sacaste algo, mandalo a analizar para tener la seguridad. Exactamente. En la feria me dijeron que no le haga quimioterapia a los perros porque si hay que hacerle quimioterapia, después no les hace mal. Me van a matar en la feria. No es así tampoco. En general... ¿En todos los casos uso quimioterapia? No. ¿O a veces sí, a veces no? A veces sí, a veces no. Por eso hay que mandarlo a histopatología. Si el tumor da benigno, ya está. Muchas veces con eso curamos, solucionamos el problema. Y después hay que ver el grado de malignidad y qué tipo de tumor es cada uno. Hay algunos que se van con quimioterapia y otros no. O sea, el mismo tumor de mama hay distintos grados de malignidad. ¿Hay muchos tumores de mama distintos? Muchísimos. O sea, no son todos igualitos. No son todos iguales y una perra puede tener en un mismo tumor distintos tipos de tumor. Por eso hay que mandarlo totalmente. Exactamente. En un mismo bulto. Exactamente. Y puede tener en una mama un tipo de tumor y en otra mama otro. Exactamente. Y uno ser benigno y otro maligno. Exactamente. Ah, pero el tumor este era chiquitito. Si es chiquitito, ¿es benigno? No siempre. Bien. ¿Qué es la metástasis? Explícamelo. Me lo preguntó el otro día mi tía y le digo, mira, se lo voy a preguntar a Laura que lo sabe explicar mejor. Dentro de un tumor, no todas las células dentro del tumor son capaces de escaparse y salir de ese tumor. Hay un clon que se llama metastizante, que son unas células que están dentro de los tumores malignos que tienen la capacidad de salirse de ese tumor. ¿Y van por la sangre? Entrar en la sangre o en los vasos, en las linfáticos y viajar. Y cuando llegan al órgano que ellos deciden que es la metástasis, ese tumor, puede ser el pulmón, puede ser el hígado, puede ser el hueso, salen del vaso y colonizan ese tejido. Y meterse por ahí adentro y mandarse para otro lado. Exactamente. Metástasis, más allá, me voy para allá, como la metafísica, más allá de la física. Está en la mama y se me fue al pulmón, o se me fue al cerebro o se me fue al hígado. Y eso es un tumor metastásico y eso es algo que hay que investigar antes de estirpar el tumor. Por supuesto. Para saber, por ejemplo, con una radiografía de tórax, para saber si un tumor mamario ya no me hizo metástasis, porque si me lo hizo, ya es diferente el panorama. Ya es diferente el panorama. Es más grave. Exactamente, exactamente. Cáncer en animales. Laura Ontiveros, mira vos. Cuando los hongos atacan a su perro o a su gato y nada resulta, llega Itraconazol Sobet para combatir los hongos de la piel y las uñas. Altamente efectivo contra tiña. Itraconazol Sobet es único en el mercado argentino. Laboratorios Sobet. Desde Argentina a más de 30 países. Sobet. Una buena receta. Animales con cáncer. De repente tengo un animal que le sube la temperatura y le baja la temperatura. Que le sube la temperatura y le baja la temperatura. Que además le saco sangre. Por ejemplo, le medí el calcio y el calcio lo tenía por las nubes. Y era un perro grande. Y de repente descubrí mucho después que tenía un tumor. ¿El tumor me da mensajes que no tienen nada que ver con él? Exactamente. Eso es lo que llamamos síndromes paraneoplásicos. Porque están al lado de la neoplasia. Porque son producidos por la neoplasia, pero por ahí a distancia o en otros órganos. Y no tienen que ver con el tumor en sí en el lugar. ¿Sí? Por ejemplo, eso que vos decías del calcio. Los tumores de mama muchas veces liberan sustancias que son similares a la hormona paratormona. Que aumenta el calcio. Que es la hormona que maneja el calcio. Exacto. Entonces, por ahí el tumor de mama es muy chico y no lo vemos macroscópicamente. Pero pasa esto. Tiene algún problema, sacamos sangre y el calcio. Y entonces empezamos a buscar. ¿Dónde está? Cirugía. La elección cuando el tumor es operable. Exacto. Cirugía. Quimioterapia. Pero tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Exactamente. Porque no hay quimioterapia de amplio espectro. No. No es así. No es así. Hay tumores que responden a un tipo de quimioterapia y otros... Y hay tumores que no responden a ninguna quimioterapia. Exactamente. ¿Radioterapia? ¿Hay en la Argentina? Radioterapia hay en Rosario. Bien. Hay un centro de radioterapia veterinaria. En la ciudad de Rosario. ¿Y qué está quedando el otro? La inmunoterapia. ¿El cáncer es una sola enfermedad? No. No. Es un compendio de enfermedades. Decía un amigo mío, un veterinario que trabaja en la televisión. Romero, no sé si lo ubicas. Alguna vez lo vi o lo escuché. Él le decía a sus alumnos en la facultad, le decían, nacemos con cáncer. Y todos los días nos sacan de la circulación células cancerosas. Hasta que un día el sistema inmunológico afloja y aparece. ¿Es así? Es así. O sea, que uno no le tiene que tener miedo a lo que trae de nacimiento. No. ¿Vos pensás, Laura, las emociones pueden desencadenar un tumor? Sí, en los animales y en las personas también. Sin duda. Se ha visto muchísimo eso. Un estrés bastante importante, una caída. La pérdida del dueño, la muerte del dueño, la separación de una familia, una mudanza. Exactamente. Algo que a lo mejor a nosotros no nos influyó tanto, pero que el perro lo sintió. Sí, que uno piensa el perro no se da cuenta. ¿Qué se no se da cuenta? Y se da cuenta su sistema inmune y ahí se dispara. ¿Hay razas más sensibles a determinados tumores? Sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el ovejero alemán al cáncer de vaso. Los perros de pelaje blanco, igual que los gatos, despigmentada la nariz y todo, al carcinoma de piel, al carcinoma de células escamosas. Los bóxer y los tumores cutáneos, el mastocitoma. Siempre decimos que el bóxer y el mastocitoma es como que van de la mano. ¿Hay razas, sobre todo muy consanguíneas, que como decíamos, nacemos con cáncer, sobrellevan mayor cantidad de cáncer que otros? Ejemplo, bollero de Berna, Golden Retriever. Sí, los Golden Retriever vienen como galopando atrás del ovejero ahora para ganarle lugar en distintos tipos de tumores, sobre todo de base. A veces decimos en la clínica, linfosarcoma con pelo se llama Golden Retriever. Exactamente. Istiosarcoma con pelo se llama bollero de Berna. Cáncer en animales. Laura Ontiveros, oncóloga veterinaria. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Ay, mi currocococo, chica linda. Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una, de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Hola, mi nombre es Sandra Santos, soy presidenta de la protectora Maida Descobar. Betuna es un perro hiperactivo, debe tener unos tres años, muy cariñoso, no se lleva bien ni con machos ni con hembras. Roberta, bueno, es una perra que llegó, la abandonaron acá en Sonosis, absolutamente sarnosa, desnutrida y con un golpe bastante grande en el ojo. Paraná es un perro que tiraron de una lancha, justamente acá en el Paraná. Lo rescató una mujer, pero bueno, la mordió, terminó acá y terminó acá esperando una adopción. Cuestión de peces ¿Se estresan los peces? ¿Sí? No. Sí, pueden sufrir estrés que culminará en un debilitamiento del sistema inmune y en el contagio de enfermedades. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Momento de despedirnos, momento de agradecimiento. Gracias por llamarnos, por escribirnos, por entrar a la página web para que tus consultas sean respondidas allí en www.drromero.com.ar Gracias también por seguirnos en las redes sociales y por sintonizar 101.5 Radio Pop, una de las radios más escuchadas de todo el país, los domingos de 9 a 11 en Como Perros y Gatos. Ojo, eh, podés escucharnos estés donde estés por internet a esa hora y podés también escucharnos a través de la aplicación de la Pop 101.5. Gracias también por portarse bien y ser cada día más animal.